Como dice el diario Última Hora, abismar la diferencia a Faúl del Palmeira. Cerro entró conservador, aguantó hasta donde pudo, pero eso le llevó a su tiempo. Y parecía satisfecho con el 0 a 0. Jugó de local como de visitante. Cerro consiente que el equipo rival es superior, y lo puso a Brian Samudio. No jugó Carrizo. Tenemos que preguntar después, parecería ser problemas familiares. Carrizo. Después entró Moreno Martin, entró Alfio Oviedo, entró Enzo Jiménez. El pleito ya estaba definido, y así las cosas. Muy superior por donde se lo mire. No hay manera de... Resumen, no... No, 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 no. Una diferencia muy grande. Abismal a favor de Palmeira. En el primer tiempo dijiste más o menos, ¿o qué? Y sí, porque usa defensivo, pues. No cruzó la media cancha, se quedó apenas insinuación. La cuestión era aguantar. Y no aguantó. Para nada. Y no aguantó. Y no aguantó.